Dice la señora Margarita que ya son cerca de 7 años que tiene esa situación de insalubridad, por lo que temen por la salud de sus residentes, especialmente los niños. Es una situación bastante difícil. Nosotros estamos prácticamente viviendo en una contaminación permanente, con agua negra que no salen de aquí. Entonces necesitamos que las autoridades vengan a ayudarnos con eso, principalmente, porque eso trae muchas enfermedades, mucho dengue y muchas cosas, y muchas cosas que están pasando. Todas las enfermedades que están pasando por la contaminación necesitamos que vengan a auxilio de nosotros para poder resolver esa situación. Asegura que tras una denuncia que realizara hace un tiempo, a través de este medio, todavía es la hora que nadie se ha dirigido a arreglar ese badén, además de destacar que ha externado la situación ante las autoridades pertinentes y no se ha hecho nada al respecto. No, no ha venido nadie todavía, desde la denuncia que hicimos el otro día. No, no ha venido. ¿Qué tiempo tiene esa situación? Bueno, eso tiene cerca de por lo menos algunos, poniendo yo, no sé bien, más o menos siete o ocho años, o hasta un poquito más. Entonces necesitamos que nos ayuden en eso, a ver si todo se normaliza. Llama a Nueva Vez para que este content sea intervenido y dejen de padecer esas situaciones donde aumenta la proliferación de mosquitos y adores nauseabundos.